Veamos qué decía Martínez de Hoz y vamos a ver qué pasa hoy con nuestros referentes. Uno de los acuerdos de esta millonaria campaña fue la visita a la Argentina de un reconocido periodista televisivo de Estados Unidos. William Buckley vino en enero de 1977 para realizar una serie de entrevistas para su programa Línea de Fuego. Y tuvo su exclusiva con José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la Dictadura. Las declaraciones de Tio Show para la televisión norteamericana fueron hechas hace 44 años, pero lo que dice te va a resultar muy conocido. Esta era la alternativa, desempleo masivo o niveles salariales más bajos. Y esto se lo expuse a los trabajadores sin rodeos. Yo creo que cada paritaria discute lo que puede discutir. Me parece que acá no es solamente la dimensión del salario, sino también cuidar el empleo. Me parece que cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo. Tio Show comparaba a la Argentina con un enfermo. Esto es como alguien que ha pasado por una enfermedad muy muy grave, que casi muere. Lo sacamos sin ningún daño a sus órganos, pero debe pasar por un periodo de convalescencia. Bueno, Argentina es un país muy enfermo. El presidente Macri decidió enfrentar el problema. Necesariamente era importante pasar por el quirófano. El presidente ya está haciendo cirugía para corregir los males. Y como nunca había buenas noticias para la gente, al ministro de Videla le gustaba repetir que al menos decían la verdad. ¿Qué nivel de éxito ha tenido en explicarle al público su enfoque económico? Le preguntaron. Creo que lo que más ha apreciado el público es que le digan la verdad. Son muchas las cosas que hemos tenido que sincerar en estos meses. Yo les he propuesto a los argentinos que vivamos en la verdad. De que como presidente siempre decirles la verdad. También Martínez de Hoz nos decía. Lo que trato de explicar a la gente es que deben pasar por este pequeño periodo de política salarial ajustada. Porque al final estos serán su beneficio. El camino a recorrer siempre fue difícil. Los argentinos llevamos décadas de crisis recurrentes. Y terminar con esto iba a llevar tiempo. Había que cambiar muchas cosas y tomar decisiones que eran antipáticas. Antipáticas en un momento. Y como no podía faltar, el dueño de la economía de la dictadura también fue a golpear las puertas del Fondo Monetario Internacional. Cuando les presentamos nuestro programa, lo aprobaron y nos dieron estos dos créditos por 300 millones. Lo que también demuestra la confianza de la comunidad financiera internacional. En lo que está sucediendo. Le pedimos ayuda al Fondo Monetario Internacional. Y logramos un apoyo inédito para ningún país en la historia del fondo. Por el monto, la rapidez y por las condiciones que conseguimos. Está claro que, pese a que Tío Joe falleció en 2013, sus peroratas y chamuyos siguen más vivos que nunca. Ya sabemos gracias a quienes. Sigue viva el fuego, la llama del 76, lamentablemente, en lo económico. En lo económico. Después se defiende, hoy vimos las redes, la verdad que era verdaderamente una cuestión muy dolorosa para aquellos que padecieron o que padecimos la dictadura militar. Sinceramente fue muy dolorosa. Porque, bueno, básicamente por una cuestión económica de negocios, la gente se pelea sin saber por qué. Pelea por un negocio que es de muy pocos. Y, bueno, lamentablemente manejándose con el sentido común, nos está yendo muy mal a los argentinos. En general.